Música Se hace aquí desde la pieza lo que es cabeza, se la pinta, se le pone pelo, se le pone ojo, la peinamos Música Entra al local y dice, ¿y quién hizo esto? Y tú le dices, yo lo hice Entonces el niño sí se sorprende y dice, pero en serio Música Al principio esto fue como un taller, pero hoy es un emprendimiento de 15 mujeres que están elaborando estas artesanías en hoja de choclo Los Reporteros, este jueves, 22 horas 30 Ecuador TV, felices fiestas Música 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 Música